Y nos vamos a otros temas y se realizó la segunda edición del concurso Mi Balconera Feminista que forma parte de la campaña Mi Balcon Feminista, que es para fomentar justamente la promoción y la participación de los vecinos y de las vecinas de los barrios en la promoción de la igualdad de género y igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Y bueno, se presentaron más de 100 propuestas y resultaron ganadoras 3. Una es Tiempo de Avanzar de Sofía Vásquez, otra es Vecina Yo Te Cuido de Beatriz Pérez García y la otra es Menos Te Ayudo Más Hacete Cargo de Maite Lacaba y Jacinta Rivera. Y estamos con dos de las ganadoras. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, gracias por invitar. Un placer. Beatriz Pérez García y Maite Lacaba, para que nos cuenten por qué participaron de este concurso, por qué les pareció importante. Bueno, en realidad, o sea, nosotras con HACI nos presentamos medio ahí sobre lo último. Trabajamos ambas en cuidados y nos pareció como una oportunidad linda de hacer un trabajo de nuevo juntas. Entonces, aprovechamos como reunirnos de nuevo como dupla y trabajar en este proyecto de Mi Balconera. Y bueno, y tú sos española y estás acá hace nueve años viviendo. Sí, y en realidad nada, lo que pasa es que el año pasado ya conocí como la propuesta, me encantó. Y una amiga me pasó, cuando se abrió convocatoria, me pasó la convocatoria y creí que era una buena oportunidad como para presentarme. Y nada, salió el dibujo y la verdad que es súper feliz. Porque en realidad la convocatoria era para mujeres y decidencias que estuvieran vinculadas, digamos, con la comunicación visual, la ilustración, el diseñador y así eso. Y ustedes están en esa rama las dos. Sí. Y qué les parece lo más interesante de esta propuesta de Mi Balcon Feminista. Bueno, en realidad nosotras nos gustaba la idea como de usar la balconera como oportunidad para dar voz como del interior de las casas hacia afuera. Y más que nada en ese sentido, como el material de comunicación en sí nos parecía que estaba re bueno y el mensaje, cruzarlo con el 8M también nos pareció como re buena oportunidad. Y además que también conocíamos el concurso del año pasado y nos había gustado pila, entonces está, eso sí. Sí, tal cual. Es como durante todo el año hemos estado viendo las balconeras que se han mantenido en el tiempo y me parece como eso, lo que decía Maite, que está bueno como visualizar y visibilizar como desde las casas, pues eso, como un sentimiento, como una idea, como una lucha y que quede ahí por un tiempo determinado. Y no sé, me parece muy buena idea. La temática de este año tenía que ver con los cuidados. ¿Qué les despertó esa temática o cómo aparece la idea? Capaz que para ordenar un poco el diseño de ella es el de Violeta, digamos, en que están las dos mujeres. Hubo una mujer dándole, o llevando a una madre, digamos. Sí, en realidad, bueno, para mí esto ha sido como algo que me ha atravesado bastante porque recién he sido mamá y, bueno, era como visibilizar como también ese trabajo no remunerado de la maternidad y la importancia también de cuidar a la que cuida, ¿no? O sea, la mamá cuida al bebé, pero también es importante cuidar a la mamá y por eso ese sostén, esa sororidad entre las mujeres, entre los vecinos, entre lo que sea, ¿no? Para mantener como ese equilibrio. Y por eso fue que los cuidadores me parecieron importantes enfocarlos desde esa visión de la maternidad que está tan invisibilizada. Y el de ustedes tiene la frase que es menos te ayudo, más hacete cargo. Sí, en realidad nosotras, como que, claro, cuando empezamos a pensar en esto de entender como los cuidados, también tenía como parte de la ciudad porque involucraba al municipio, al barrio, se nos ocurrió que estaría bueno como hablarle a los varones directamente por como el rol histórico que siempre han asumido más en segundo plano, más como de servicial, de ayudo, entendiendo que son las mujeres las que tienen como la tarea principal o la responsabilidad de los cuidados y siempre representa un desafío como qué decirle a los varones. Entonces está como que nos parecía que era por ahí y le dirigimos el mensaje directamente. O sea, en esto de menos te ayudo y más hacete cargo como proponiéndoles una acción directa de qué hacer. Y el dibujo ese es como una olla y una cuchara de madera. Sí, claro, en realidad nos parecía que también anclaba como esta cuestión de lo doméstico, el caseroleo también como una acción, también como que democratiza el poder de acción. Esto de sacar como, o sea, vincular lo que pasa adentro con lo que quiero decir hacia afuera. Entonces utilizar utensilios domésticos para como reivindicar un mensaje y eso como que, por eso también es que como que gráficamente apoyamos ese mensaje a través de como ese acto concreto, que además los brazos son violetas, entonces eso como de acción feminista. Eso también les quería preguntar, ¿no? ¿Cómo eligen los colores? El tuyo tiene los brazos violetas, pero tiene también rosado y amarillo. Tu diseño prima sobre todo el violeta. Sí, sobre todo eso, el violeta como color predominante en el feminismo y también un color como bien potente, bien fuerte, que desde una balconera, desde la calle, lo vas a poder visualizar muy bien y va a llamarte la atención. O sea, quería que fuera un color como bien rompedor y además con un rojo que rompe bien con ese violeta. Entonces, como era también como visualizándolo desde eso, desde un balcón, desde la calle, para que se pudiera ver resaltado el mensaje. Para ustedes, ¿por qué creen que es importante una iniciativa así, no? Que bueno, que en realidad parece, bueno, una balconera en un balcón, algo que puede ser, se puede llamar como decorativo, no? Y sin embargo tiene otras funciones. ¿Por qué les resulta importante? Yo pienso que porque todavía queda mucho camino que recorrer, porque todavía es necesario ser como muy, o sea, como repetir mucho el mensaje como para que cale y porque, bueno, también ahora vemos que se utiliza la balconera como recurso político y me parece que, bueno, que unirse como a eso está bueno, ¿no? O sea, no sé, me parece que posiciona de alguna manera también al barrio, a la persona que saca esa balconera y, bueno, creo que es un recurso que está muy bien como para visualizar. A nosotras nos pasó que charlando como esto que te decía al principio sobre qué nos pasaba con las balconeras de otros años, esta idea como de ir por la calle y ver que en las casas estaban como diferentes balconeras también nos hacían sentir como acompañadas de alguna forma por, bueno, la bajada de la balconera que dice Vecina Feminista, como que, claro, nos generó como un sentimiento de ta y más de nosotras acá y como recorrer el barrio de otra forma también. Entonces, más allá que también es una oportunidad de dar voz y esto que decía Bea, nos gustaba como el sentimiento también más como de grupalidad y de acompañamiento. Sí, total. Buenísimo. Muchísimas gracias. Va a haber una, se va a hacer un catálogo con todas las propuestas que participaron del concurso, eso se los cuento. Y la información importante es que, bueno, a partir de hoy se están entregando estas balconeras, estos tres diseños, se pueden ir a retirar hasta que termine, digamos, las que hay en la sede del municipio B, porque este concurso está organizado por el municipio B, que se encuentra ahí en la Plaza Sereñi, en Aedo y Requena. Y después, a partir del viernes, también se van a estar entregando en distintas ferias vecinales. Así que, bueno, a buscarlas. Y algo importante que también tiene que ver con las redes de mujeres y también los trabajos capaz que invisibilizados es que estas balconeras las producen las costureras del sindicato de la aguja. Tal cual. Que también es algo importante. Sí, sí, que también participen. Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Ahí para que se llene la ciudad de esos diseños que estábamos viendo. Van a venir más ediciones y, bueno, para que vaya, digamos, mejorando todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer y para que, bueno, ya no haya más violencia también hacia nosotras. Gracias por estar haciendo, aportando el granito de arena. Gracias. Por favor. Gracias.